¡Hola! Toda esa gente que están allá atrás Cuando yo digo dale Ustedes dicen dale conmigo Bien fuerte pero dice Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Más fuerte! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eso ¡Ey, ey! ¡Más dulce! Yo soy de aquí en este lado Yo soy de aquí en julio 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 Dice Dale, dale, dale 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 ¡Ay, yo! Mi gente quiero tú Estriba Te he estado 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 ¡Ay, qué bueno! Yo sé que esta noche muchas selecciones... ...muchas selecciones quieren seguir hablando una vez más, dicen. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!